¿Qué preocupa la realidad hoy por hoy de Ford? Eso lo evalúa la categoría, creo que lo importante es que todas las marcas tengan la posibilidad de pelear, de estar en una misma línea, a nosotros particularmente más allá del rendimiento nos preocupa esa irregularidad, es muy difícil conseguirla con los autos, desde que usamos estos autos la mayoría de los usuarios es muy dispar, si bien yo he entrado en las últimas definiciones del campeonato, siempre, y Silva mismo, siempre hablamos con el Pato que quizás ha sido uno de los referentes, sacándolo a Mariano obviamente, de los que han entrado a las copas, siempre lo hemos hecho por regularidad y en carrera más que nada, por el sistema de puntos que tenemos, si no, a veces se torna bastante complicado, una carrera te podés meter entre los 10, otra te cuesta meterte entre los 20. Esa disparidad me cuesta mucha plata a la hora de pelear un campeonato. ¿Dónde crees que están peando? ¿Dónde crees que tienen que mejorar? En general nos cuesta un poco lo que le cuesta al resto de los usuarios de la marca, caer y ser competitivos de movida, somos muy fluctuantes, hay momentos que estamos para pelear la carrera, por mala fortuna en una o dos oportunidades de las cuatro carreras que van, he tenido auto para pelear y me han pasado cosas y no he podido pelear, pero sí he tenido muy buenos momentos del auto donde podrían haber sido carreras excelentes y después no se dieron, pero sí pasa que vas a una carrera, andás bien y venís a la otra y realmente no sabés por qué, pero estás dispuesto. Y creo que es un poco el mal común que tienen todos los usuarios de Ford, nos cuesta un poco tener esa regularidad, que hasta ahora el único tipo que se le ha visto es a Mariano, que obviamente no está en actividad, así que bueno, estamos trabajando mucho con él, con su equipo, para tener esa estabilidad que nos permita pelear un campeonato. Es difícil pelearlo porque una carrera andas bien, una carrera andas mal.